Hola a todos, buenas tardes. Voy a presentar mi trabajo que se enmarca en la tesis de Magister que estoy desarrollando actualmente aquí en la Universidad de Chile. Y tal vez no tiene mucho que ver con resiliencia, pero espero que les guste el trabajo. Se denomina el semi-implementación de un sistema de mensajería anónima basada en DCnet. Primero quiero hablarles de cómo se utiliza anonimato hoy día en Internet. Si uno busca anonimato o quiere mantenerse anónimo en Internet, lo más popular que va a encontrar es Tor. Tor en su versión más usada, por decirlo de alguna manera, es un navegador web que permite navegar por Internet de manera anónima. Detrás de Tor existe un protocolo que se llama Onion Routing. No voy a entrar mucho en detalle del protocolo en sí. Sí, me gustaría decir que hay investigaciones, publicaciones en el último tiempo que han mostrado vulnerabilidades de este protocolo. Vulnerabilidades basadas en un enemigo o un atacante que tenga poder de monitoreo total de Internet. Y a medida que han salido más divulgaciones de información, por ejemplo por parte de Wikileaks, la divulgación hecha por Snowden, vemos que tal vez existen hoy en día organismos, por ejemplo la NSA, que podría tener este poder de monitoreo total de Internet. Así que para seguir manteniendo el anonimato es necesario buscar una alternativa a Tor, una alternativa a Onion Routing que no tenga las vulnerabilidades que tiene este protocolo. Tienen que hacer lo que vamos a llamar más adelante la DCNet. Entonces en la presentación vamos a ver un poquito de introducción general, y después vamos a hablar del protocolo en sí, después de implementación, los detalles de la implementación que se realizaron. Entonces primero vamos a hablar sobre la DCNet en general. La DCNet como protocolo no es un protocolo nuevo, se postuló a finales de los 80 el protocolo, y funciona en su forma más general de la siguiente manera. Entonces tenemos un grupo de participantes, el cual lo vamos a llamar el AnonimitySet. Y este grupo de participantes va a suceder en el siguiente escenario, donde tenemos uno de ellos que quiere transmitir un mensaje tanto al resto de los participantes como a cualquier observador externo al protocolo. Entonces la idea es que este participante y el resto de los participantes corran el protocolo, se envíen mensajes, y finalmente el protocolo termina cuando, en este caso los cinco participantes, obtienen el mensaje original. Y el protocolo garantiza que es imposible hacer como un trace hacia, en este caso, el participante B, que fue el que envió el mensaje. Entonces, tanto los participantes mismos como los observadores externos no pueden saber de dónde viene el mensaje, sino simplemente que alguno de ellos envió el mensaje. ¿Cómo funciona esto? Entonces hay un primer paso donde necesitamos establecer conexiones punto a punto entre cada uno de los participantes. Estas conexiones sirven para intercambiar valores entre los distintos participantes. Entonces hay un primer momento donde comparten lo que llamamos una llave, una llave compartida. Y un punto importante aquí es que las llaves compartidas entre dos participantes son privadas para ese par de participantes. Entonces ahí el canal podríamos decir que es un canal seguro. Por lo tanto, por ejemplo, la llave que comparten A y B, solamente es conocida para A y B y el resto de los participantes, observadores externos, no pueden saber ese valor. Entonces, luego de tener todas las llaves compartidas entre los participantes, primero vamos a establecer una regla que sale ahí abajo y las llaves se cancelan. Y los participantes van a enviar un mensaje de salida con el siguiente formato. El participante A, que como vimos en el ejemplo, no quiere transmitir un mensaje, simplemente quiere colaborar en el anonimato, va a enviar la suma de las llaves compartidas que tiene. Como estas son privadas, un observador externo no puede menuzar este valor y separar las mismas llaves. Pero en cambio el participante B, que sí quiere compartir un mensaje, va a enviar la suma de sus llaves compartidas más el mensaje mínimo. Aquí un punto, un observador externo, que ve o tanto el mensaje que envía B o el mensaje que envía A, para él es imposible distinguir si viene o no viene un mensaje dentro de ese, como mensaje de salida que le llaman. Pues así, con el resto de los participantes, como en el ejemplo, ni C, ni D, ni E envían mensajes, simplemente envían la suma de sus llaves compartidas. Y finalmente, como recatamos el mensaje M, que es el objetivo del adicional, sumamos cada uno de los mensajes de salida que envían los participantes. Como tenemos la regla de que las llaves se cancelan, si sumamos todos estos valores, todas las llaves para comunicarse se cancelan y queda el mensaje M de forma plana. Entonces en este punto, tenemos un protocolo que permite, en este caso, a B transmitir un mensaje M de manera anónima, ya que ninguno de los participantes o observadores externos puede trasear, hacer un trace de ese mensaje al participante mismo B. Esa es la viznet como en forma general, ¿sí? Pero el mensaje es solamente anónimo, no es que el mensaje sea secreto, ¿no es cierto? No, el mensaje es plano, por decirlo de alguna manera. Solamente el protocolo lo que te garantiza es que ese mensaje tú no lo puedes asociar a uno de los cinco participantes. Entonces, pareciera ser que hay una alternativa a Tor. Como dije, el protocolo dcnet fue propuesto hace varios años, finales del 80. Entonces, ¿por qué no se ha ocupado la dcnet para hacer anónima? ¿Por qué ganó Union Routing y no la dcnet? Principalmente porque las dcnet conllevan dos problemas que están míos tratando de solucionar distintas variantes a través de los años. Y que en esta propuesta proponemos soluciones específicas. El primer problema con las dcnet es lo que llamamos cheating. Que es básicamente que uno de los participantes del protocolo, uno o más participantes, envía valores erróneos en el protocolo. Por ejemplo, que no envía las llaves que tiene compartidas. Por lo tanto, la suma finalmente de los mensajes no cancelaría las llaves y el protocolo no funcionaría porque el mensaje no puede salir de manera plana. Entonces, tenemos un problema que lidiar con participantes que envían mensajes erróneos. Y ahora voy a empezar a aplicar el diseño de la variante del protocolo que se implementó en este trabajo. Entonces, este es un dibujo parecido al anterior. Quiero que se queden con el hecho de que reducimos la cantidad de participantes. Y ahora, en vez de compartir una sola valor, vamos a compartir dos. En este caso, le vamos a llamar la llave, el K, y una aleatoriedad R. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema del chile? Aquí yo lo voy a explicar de manera bien somera. Si quieren más detalles, lo podemos conversar más adelante. Primero, son primitivas criptográficas. Entonces, le vamos a pedir a los participantes que hagan un commitment en su mensaje. En este caso, en las llaves. Vamos a entrar en la parte de las llaves. ¿Qué significa un commitment? Un commitment es que yo hago que un participante se comprometa a cierto valor, pero este valor queda oculto. Y lo importante de los commitments es que yo después puedo hacer demostraciones sobre esos valores ocultos. Lo que llamamos las proof of knowledge. Entonces, tenga un valor en que el participante se compromete. Y el participante, además, en ese valor que es secreto, tiene que demostrar que tiene cierta propiedad. Por ejemplo, vamos a pensar en las llaves, en que las llaves se cancelan. Entonces, por un lado, mantengo el hecho de que las llaves tienen que ser privadas, secretas, entre los participantes. Pero además tengo primitivas criptográficas que me permiten que ese valor se mantenga secreto. Pero aún así, yo puedo demostrar que sigue cierta propiedad. Además, una parte también de la demostración es que, por ejemplo, también hay un poco de detalle de la implementación, es que la multiplicación de los valores que se envíen de 1. Esto solo para demostrar que hay maneras de encontrar participantes que envían valores y errores. Y luego podemos decir, el participante, por ejemplo, A envía un valor que no se condice para el protocolo, por lo menos está ocupando mal el protocolo Dicinet. Entonces, básicamente con criptografía, solucionamos el problema de cheating. Un segundo problema que sucede con la Dicinet es lo que llamamos la colisión de mensajes. Esto es que más de un participante envía un mensaje. Como esto es un protocolo anónimo, no podemos hacer que los participantes se pongan de acuerdo y decir, oye, ahora te toca a ti enviar un mensaje, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti. Sino que podemos encontrarlo con que todos los participantes envían un mensaje. Entonces, en este caso, hacemos que en nuestro mismo ejemplo anterior, en vez de que solamente B envía un mensaje, estamos en el caso en que los cinco participantes quieren enviar un mensaje. Por lo tanto, al sumar cada uno de estos O, lo que me entrega como resultado es la suma de los mensajes que cada uno de los participantes envía. Y eso es, por decirlo de alguna manera, ininteligible. Entonces, yo sumo todo y me entrega la suma de los mensajes. No me entrega los mensajes en particular. Por lo tanto, el protocolo no está cumpliendo su propósito, que es entregar los mensajes individuales. Para eso, nosotros vamos a correr lo que llamamos nuestro protocolo de resolución de colisión. Entonces, este es el mismo ejemplo anterior donde tenemos la suma de los mensajes. Básicamente, lo que hace el protocolo de resolución es correr el protocolo de ICINET varias veces. Pero, en cada una vez que lo corramos, lo vamos a correr con menos mensajes. Entonces, tenemos la suma de los mensajes. Entonces, necesitamos una manera de que en la siguiente vez que corramos el protocolo, menos mensajes se envían. Necesitamos una manera de, por decirlo de alguna manera, de dividir los mensajes. En este caso, como tenemos la suma, vamos a tomar el promedio. Entonces, los participantes van a decir, si mi mensaje es menor que el promedio que se obtuvo, yo voy a enviar el mensaje en la ronda subsecuente. Entonces, corremos nuevamente el protocolo. Pero ahora solamente están habilitados, por decirlo de alguna manera, a enviar mensajes, los que tienen mensajes menores que el promedio. De tal manera, lo hacemos nuevamente y decimos, ahora que ya enviaron los que eran menores, la próxima vez van a enviar los que son mayores que el promedio. Y, nuevamente, tenemos en cada una de las cajitas el mismo problema. Tenemos más de un mensaje. Entonces, repetimos exactamente lo mismo. Dividimos los mensajes. Entonces, habilitamos solamente los que son menores que el promedio enviar. Después, habilitamos los que eran mayores. Y así seguimos corriendo el protocolo una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que tenemos, en este caso, los cinco mensajes que se enviaron al principio, pero que ahora se envían de manera plana. ¿Se dan cuenta? Cuando corremos el protocolo en este paso de aquí, solamente había un mensaje habilitado a enviarse. En este caso es M2. Entonces, cuando corremos el protocolo por cuarta vez, recién salió el mensaje M2. Cuando corremos el protocolo por quinta vez, salió el mensaje M4. Y así, sucesivamente, para abajo. Entonces, esto también nos muestra una de las desventajas que tiene Visinet. Al menos, al momento de resolver tanto cheating o colisiones, implica un overhead, una carga mucho mayor. Por ejemplo, aquí estamos corriendo el protocolo nueve veces. Entonces, en vez de correrlo una vez, necesitamos correrlo nueve veces para enviar los mensajes. Pero podemos hacer esto un poquito mejor, que es reducirlo a la mitad. Y me gustaría que se concentrara en la ronda, aquí, en la tercera corrida del protocolo. Donde esta ronda, está cada una de las corridas del protocolo. Realmente, esta ronda no se juega o no se envía mensajes, sino que los mensajes aquí se derivan de anteriormente. ¿Cómo se derivan estos mensajes? Son los mensajes que se enviaron al principio, menos los mensajes que se enviaron después. Entonces, con eso, cortamos las veces que se corre el protocolo a la mitad, y podemos un poco mejorar los tiempos que tiene la Visinet. Solamente quisiera hablar sobre... Existen muchos pasos intermedios que no menciono, y que son necesarios para correr la Visinet, y básicamente para mantener la integridad del árbol que mostré anteriormente. Primero hay un intercambio de claves, luego necesito setear los valores del mensaje. Además, necesito una prueba para que el mensaje esté formado correctamente. Necesito también saber, o hacer que el participante demuestre que conoce el mensaje que está enviando. Luego viene el mensaje que se envía, el mensaje de salida, los O. Y esto depende si estoy jugando la primera ronda, o cierta ronda en particular, para finalmente construir el mensaje de la ronda, y después dilucidarse que estoy menor que el promedio, mayor que el promedio, cosas de ese tipo. Entonces así, bien someramente les hablé sobre el diseño mismo del protocolo, y ahora quisiera hablar sobre detalles de implementación, que fueron importantes para este trabajo. Primero, con una herramienta de software que se utilizaron, lo que se desarrolló finalmente, se desarrolló en Java. Básicamente porque queríamos tener para después una aplicación Android. Entonces, como Android está basado en Java, era mucho más fácil hacerlo directamente en Java. Para todo lo que es la capa de comunicación entre los distintos participantes, utilizamos la biblioteca 0MQ. También, gustaría hablar sobre bibliotecas criptográficas. Aquí se utiliza mucha, mucha criptografía. Y si bien hay una recomendación en estándares de criptografía, que es no implementes tú mismo la criptografía, ya que necesitamos estándares de seguridad bien altos. Sin embargo, no pudimos encontrar ninguna biblioteca que se ajustara a las prioridades criptográficas que nosotros estábamos necesitando. Así que la criptografía se tuvo que implementar. Pero queda, obviamente, como trabajo futuro, tal vez encontrar una biblioteca criptográfica que sea segura, demostradamente segura, o hacer la demostración de seguridad en nuestra propia biblioteca criptográfica. Y todo esto se pensó, obviamente, en forma de API, que se podía utilizar por otro software. Como voy a ver más adelante, se utilizó como una prueba para el prototipo de una aplicación móvil. Entonces, hablar un poquito ahora de la arquitectura del sistema. Tenemos los distintos participantes, y además nosotros incorporamos lo que llamamos un nuevo directorio. Este nuevo directorio tiene como misión principal informar al resto de los participantes quiénes son el resto de los participantes. Cuando establezco primero la conexión entre los distintos participantes, necesito que P1 sepa, por ejemplo, la dirección IP de P2 y la dirección IP de P3. Y eso lo hacemos utilizando un nodo central que le llaman un nodo directorio. Acá recalcar que este nodo directorio se transforma un poco en un punto único de falla. Si se cae el nodo directorio, se cae el sistema. Es un trabajo muy duro que tenemos que realizar, que es sacar la funcionalidad que está tomando el nodo directorio y distribuirla entre el resto de los participantes, para mantener esta idea de la DCnet y una de sus ventajas que es distribuir entre todos los participantes que están en la sala. Un poco también hablar de la conexión entre los participantes. Son conexiones punto a punto. Se ocupó, como lo dije anteriormente, 0MQ para hacer la conexión con sockets típicos de request reply entre cada uno de los participantes. Entonces, se hizo un prototipo de una aplicación MOI para ver cómo funcionaba la API implementada. Entonces, la función de la API que estamos utilizando en esta aplicación MOI, primero nos conectamos al directorio, luego tenemos un observer para ver cuántos participantes se están conectando a la sala, luego sentíamos el mensaje que queremos enviar, luego corremos el protocolo, todas estas rondas que vimos anteriormente, y también tenemos un observer para ver los mensajes que van saliendo. Si se acuerdan, los mensajes que van saliendo de a poquito, en cada una de las distintas rondas. Entonces, tengo un observer que me va monitoreando cuáles son los mensajes que están saliendo. Entonces, aquí un poco de las vistas que se hizo. Se quería como emular un poco una sala de chat, con la aplicación MOI el prototipo que se realizó. Entonces, como ir seteando mensajes, enviándolo, y esperar que el resto de los participantes sete el mensaje y envíen, y aquí en esta pantalla finalmente van saliendo los mensajes que van llegando de correr el protocolo de ICINET. Se hicieron experimentos también con respecto para ver cuánto tiempo está tomando enviar mensajes, que es una de las siempre contraindicaciones de ICINET que toma mucho tiempo. Entonces, queríamos saber cómo se comporta nuestro protocolo con respecto a esto. Entonces, hablar un poco del setting que se hizo del experimento. Se simuló una red, no se utilizaban redes reales, así que se utilizó el software Core. Se simularon 30 nuevos participantes y un nuevo directorio. Utilizamos parámetros de red local para hacer la simulación. E hicimos básicamente dos experimentos. Uno donde fijábamos el tamaño de la sala, y otro donde el tamaño mismo de la sala iba variando. Para esto, creo que es importante que lo piensen como una sala de chat, como un grupo WhatsApp, donde tienen una cierta cantidad de integrantes del grupo, y hay veces donde uno envía un mensaje, hay veces donde diez envían un mensaje, cosas de ese estilo. O sea, como que va cambiando la cantidad de gente que va enviando mensajes. Entonces, primero montar el gráfico cuando tenemos nuestra sala, el número de participantes fijo. Se fijó en 30 el número de participantes. Entonces, este punto de aquí nos dice que 15 mensajes se están enviando en una sala de 30. Y eso toma tiempo, aproximadamente 400 segundos, en que salgan todos los mensajes, los 15 mensajes. Esta barra de vida es el tiempo total del correr el protocolo. Esto es, todos los, en el árbol que vimos al principio, correr todas las rondas que se necesitan para que se salgan los 15 mensajes en una sala de 30. El otro experimento que se hizo fue donde la sala tiene un tamaño variable. Entonces, tomando el mismo ejemplo de 15, tenemos 15 mensajes que se envían en una sala de 15 personas. Entonces, tiene aproximadamente un tiempo de 100 segundos. Entonces, hay una diferencia con respecto al otro valor, que era de 400. Entonces, ahí tenemos una hipótesis de que lo que pesa mucho en DCNet, es la cantidad de conexiones necesarias que necesito. Entonces, en el ejemplo anterior, tenía 30 participantes. En el ejemplo anterior, teníamos 30 participantes, toda la sala. Y necesitamos conexiones punto a punto entre todos ellos. Entonces, tenemos aproximadamente 30 al cuadrado conexiones que necesitamos. Pero, se envían 15 mensajes. En cambio aquí, tenemos los mismos 15 mensajes, pero necesitamos... Ah, no. Son 15 participantes, necesitamos 15 al cuadrado conexiones. Entonces, tenemos una diferencia ahí con respecto al número total de conexiones que necesitamos. Y eso es muy fuerte en DCNet. Es lo que se lleva mayormente el tiempo con respecto a eso. Entonces, conclusiones del trabajo. Básicamente, que el protocolo se comporta mejor en escenarios donde necesitamos o no requerimos tanta instantaneidad. Por ejemplo, en una sala de chat, una de DCNet, o al menos esta implementación de DCNet, se comporta mal. Que yo envío un mensaje y yo pruebo una respuesta inmediata. Pero, por ejemplo, en escenarios donde la interactividad o la instantaneidad no es tan crucial. Por ejemplo, un foro. Yo puedo enviar un mensaje y esperar un momento para que le llegue al resto de los participantes. Entonces, sacrifico un poco de tiempo por tener, obviamente, anonimato. Siempre recordando que esto nos brinda anonimato. Un anonimato mejor que UnionRouting. Por lo tanto, las DCNet son una opción válida para reemplazar UnionRouting en reviriendo escenarios donde requerimos mensajeros anónimos. Pero la instantaneidad no es tan crucial. Una cosa de trabajo futuro que queda, obviamente, hacer un análisis de seguridad de la app implementada. Hacer un profiling del código para confirmar nuestra hipótesis de que es la conexión entre los participantes lo que está llevando más tiempo en la DCNet. Hacer un testeo en escenarios más reales. Por ejemplo, en Internet. Ya que tenemos que saltear varias cosas cuando hablamos de Internet. Por ejemplo, hablaba antes de la NAT. Cómo hacemos conexiones punto a punto si tenemos una NAT entre medio. Y hacer ese tipo de testeo como en escenarios de Internet. Creo que es crucial. Obviamente, mejora la experiencia de usuario en la aplicación móvil. Y un punto tal vez que sea importante para disminuir los tamaños de los mensajes. Normalmente los mensajes son bien grandes. Es utilizar criptografía de curva elíptica. Lo que nos disminuiría sustancialmente el tamaño de los mensajes que estamos enviando. Bueno, si alguien puede hacer preguntas. Y muchas gracias por su atención. Aplausos. 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 Hola, Camilo. Strike 11, por favor. Hola. Hola, la redición. ¿Qué pasa cuando... Tú dices que los menores de cierto valor se van para un lado, los mayores se van para el otro. ¿Pero qué pasa si tienen una igualdad? Bueno, es un problema. Podemos decir que son los menores iguales al valor. Los tiramos a un lado. Los mayores los tiramos al otro. Entonces, básicamente necesitamos una manera de dividir los mensajes. Y hacer que se envíen cada vez menos mensajes. Entonces, podemos hacer la regla de menor o igual que el promedio y mayores que el otro. De igual manera vamos a dividirlos. Los mensajes. También podemos ocupar otras cosas. Podemos ocupar, por ejemplo, aleatoriedad. Es decir, aleatoriamente tú envías en la próxima ronda o en la siguiente. Entonces, solamente necesitamos una manera de dividir los mensajes y hacer cada vez que el árbol, o cada una de las rondas, se juegue con menos mensajes que el anterior. A eso le llamo, y lo dije por ahí con la presentación, la integridad del árbol. Que el árbol vaya disminuyendo la cantidad de mensajes para finalmente tener rondas donde se envíe un único mensaje. Me ha parecido un trabajo muy interesante, y yo no soy un experto en criptografía a este nivel, pero tengo una pregunta. De hecho, en relación a la resolución de colisiones. ¿Es posible que si un observador tiene acceso a todos estos patrones pueda inferir quién es el que está mandando el mensaje? No. No. Incluso... Me entiendo tu pregunta algo como una análisis a posteriori. Como ver todo lo que pasó, o guardar registro de todo lo que está pasando, de todos los valores que se están enviando, y después hacer como backtracking para poder encontrar el primer o quien envió que haga un mensaje. Eso no se puede hacer. La respuesta, así como rápida, por decirlo de alguna manera, viene dado, no sé si... Acá. Porque existen valores privados. Valores secretos que se comparten entre cada uno de los dos participantes. Eso es una presunción fuerte en DCNet, en que, por ejemplo, estas llaves que se comparten entre A y B, son secretas sólo para... o sea, son conocidas sólo para A y B. Entonces, hay maneras y hay protocolos que permiten compartir un valor secreto, por ejemplo, esta llave, en canales públicos, o canales no secretos. Entonces, podemos correr nosotros a un protocolo que llaman Diffie-Hellman, donde nosotros, igual, aunque no esté monitoreando a alguien, nosotros podemos compartir mensajes y quedar con valores secretos desconocidos para alguien que no estaba monitoreando. Entonces, una presunción de DCNet fuerte es que podemos obtener estas llaves compartidas. Entonces, el desconocimiento de un observador externo de estas llaves compartidas hace que los mensajes, incluso en un análisis a posteriori del protocolo, no puedan ser... hacer como... hacer una demostración de que el mensaje vino de un cierto participante. Lo puedo, matemáticamente, demostrar que el M vino del participante. Sí, sí, pero la pregunta es... ¿Tú puedes demostrar que el M vino de un mensaje, de un principio en concreto? Mi pregunta es, si un observador externo, en función de todos los patrones de comunicación que puedes ver a nivel de flujos, puedo identificar que un mensaje viene de A, B, en función de cómo se manejan las colisiones. No, no, no se puede. Podríamos hablar un poco de la capturación, pero no, no se puede. No, no soy un experto. ¿Podrías volver a los gráficos? Entonces, por favor. Quería que te explicaras de nuevo cuáles son las variables que cambian entre un gráfico y otro, porque no me quedo tan... Ah, ok. Entonces, en este primer gráfico tenemos una sala o número de participantes fijo, en crédito. Ok. Entonces, lo que vamos variando en este gráfico es la cantidad de mensajes que estoy enviando en esa sala de crédito. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que son cinco mensajes. Lo cual es lo mismo que decir que cinco participantes envían un mensaje. Entonces, en este punto aquí es cinco participantes envían un mensaje en una sala de treinta. Ok. Entonces, mi mensaje ahora se está escondiendo, por decirlo de alguna manera, entre treinta personas. En cambio, en el otro gráfico, tenemos la sala entera es de cinco. Entonces, y los cinco están enviando. Entonces, es más rápido, pero mi mensaje en vez de esconderse entre treinta, se esconde entre cinco. Ok. Entonces, ahí también hay un tema de cuánto anonimato es lo que quiero, cuánto anonimato es lo que estoy buscando. Claro. Es más rápido, pero ¿qué es la conexión? Claro, sí. Básicamente, es porque necesito conexiones punto a punto. Entonces, a medida que voy aumentando los participantes de manera lineal, el número de conexiones entre todos los participantes va aumentando de manera cuadrática. Y al final tenemos algunos escenarios, que son treinta participantes de una sala de treinta, y el mismo en los dos escenarios. Hola. Eh... Tenía una consulta respecto a los gráficos, que pensando en los gráficos que hiciste, como que se me ocurrió, o al menos me nació la duda, en... ¿Qué pasa con enviando la misma cantidad de mensaje, pero en sala distinta? Por ejemplo, enviar un mensaje de cinco... Con un mensaje, pero de una sala de cinco hasta treinta, ¿varía mucho eso? Ah, ya, como fijar el número de mensaje y cambiar la cantidad, la sala. Eh... Sí, sí, varía. Porque podemos hacerlo con un ejercicio. Entonces, tenemos, en este caso, es quince en quince. Entonces, aquí tenemos... Perdón. Y vemos quince en treinta. Entonces, si fijamos el quince, podemos ver con... No tengo el gráfico exacto, pero sí varía, principalmente por la hipótesis que dije anteriormente, que domina mucho la cantidad de conexiones que necesito hacer entre los distintos participantes. Sí, quizás sería bueno. Sí, gracias. Y... Respecto a tu implementación, eh... ¿Los mensajes que se enviaban tenían un tamaño máximo? Sí, sí. Incluso también en este experimento, también me faltó decirlo, pero en este experimento se enviaron mensajes de ciento cuarenta caracteres, o sea, en los Twitter, de máximo. ¿Ya? Y también, bueno, quiero... Puedo aprovechar para mostrar una diapositiva bien rápidamente, que habla sobre el formato del mensaje. Entonces, si bien tenemos un mensaje... Finalmente, este es el mensaje que quiero enviar, los ciento cuarenta caracteres. Pero para que el protocolo funcione de buena manera, necesito agregarle igual unos ejes importantes de otros valores. O sea, y esto, y la cantidad, o el tamaño que finalmente necesito para enviar, es mucho mayor a los ciento cuarenta caracteres. Y eso es dado, principalmente, por los primitivos criptográficos, por el tipo de criptografía que estamos utilizando. Si utilizamos, tal vez, criptografía de curva eléctrica, estos mensajes se envían unidos. De nuevo, en la diapositiva, ¿el envío mensajes a los colores? Ah, ¿el de los primeros? Ahí. Eso sí. Tengo luego. ¿Cada ronda se tiene que entregar nuevos pares de llaves? Sí. Sí. Cuando digo correr el protocolo, voy a hacer todo el proceso de nuevo. Compartir de nuevo ya. Porque bueno. Compartir de nuevo ya. Es muy bien que si, las actividades se regeneraran en cada intento, cuando el tipo lo envíen, yo puedo saber que tal tipo lo está enviando. Porque podría saber. Claro, claro. Para deducir que el tipo, si manda un mensaje muchas veces sin ir, es porque no está enviando nada. Sí. Entonces, también es costoso eso. Porque necesito hacer, de nuevo, compartir ya valores, cada una de las veces que corre el protocolo, entre cada parte de la partición. Yo tengo otra pregunta. En el ejemplo, cuando hay colisión de mensajes, como que imagino que convenientemente, el proveedor para abajo y el proveedor para arriba, era más o menos la mitad. O sea, que sea un problema, sería un outlier y que se haga más lento el protocolo. No más lento. Porque también hay una propiedad de este protocolo, es que si en un principio chocaron N mensajes, necesito N de las rondas, que le llamo yo rondas reales, para solucionar el problema. Independiente de la manera en que yo divida los mensajes, siempre voy a necesitar, al menos en esta variante, N de las rondas de ese tipo. Entonces, el problema que puede surgir ahí, es que un atacante malicioso puede manejar el largo de su mensaje, para que, por ejemplo, su mensaje salga primero, siempre. Entonces, eso puede ser un posible ataque o no, dependiendo de la situación. Pero si en eso, podría variar el tema de los largos de los mensajes, pero no así en el tiempo final para resolver la colisión. Y otro, nombraste que una cuestión de aplicación son teléfonos celulares, obviamente porque estamos usando muchos celulares. Y al parecer, es bastante intensivo el uso de datos. ¿Mediste cuánto devuelva, por ejemplo, cuánta data gasta en enviar alguna cantidad de mensajes en alguna sala? No, no, no hice medidas sobre la aplicación móvil, sobre la que está implementada, pero no lo he ocupado para hacer el experimento. Sería interesante saber cuánta data necesitas gastar para poder mandar un mensaje a recibir. Vale, gracias. Última pregunta. Hola. Hola. Una pregunta. En caso de que se llegue a perder uno de los nuevos usuarios, la sala, ¿tú calculas a formar? Ah, ya. Ese también es un problema, por ser un gran problema de implementación, yo creo. Actualmente, no tenemos nada para como resolverlo. Estamos igual sobre una presunción fuerte de que los nuevos siempre van a estar conectados. Pero, por ejemplo, utilizando esta arquitectura podemos ocupar el nodo directorio como un monitoreo de los participantes, ver que el nodo directorio se responsabilice de saber si los nodos están conectados. Y si alguno se caiga, informar al resto de los participantes, oye, este nodo se cayó. Pero necesitamos seguir corriendo el protocolo. Entonces, lo que hacemos, o lo que se podría hacer, es simular los mensajes de este participante como simplemente que envía mensaje cero, no envía mensaje. Entonces, todo el resto de los participantes simula, como podría decirlo, comparte igual valores con ese participante, pero lo había simulado. Y lo simulamos haciendo que no envíe nunca un mensaje. Entonces, sigue participando en el protocolo de manera ficticia.